Y continuamos con la información aquí en MBM Noticias. Esta tarde, como podrán darse cuenta, se encuentra aquí en el foro la maestra Ana Vázquez Colmenares. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muy buenas tardes y bienvenida, secretaria. Muchas gracias, Evelyn, y un gusto saludar a tu público. Pues bueno, un gusto que pueda acompañarnos esta tarde, sobre todo porque viene a compartirnos información que es de suma importancia para la ciudadanía. Y es acerca de los trabajos y las actividades que se han desarrollado en esta secretaría durante ya los cuatro años de gobierno que han transcurrido. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, lo primero a decirles es que antes no existía una Secretaría de las Mujeres. Fue un compromiso del maestro Alejandro Murat en su campaña, en un foro de mujeres, que responder así para elevar todo lo que tiene que ver con las problemáticas y con las agendas y las soluciones para las mujeres. Entonces, antes había un pequeño instituto de la mujer oaxaqueña, se llamaba IMO, y ahora pues tenemos una secretaría. Ese es el primer tema. Yo soy la tercera secretaria, entonces los primeros dos años prácticamente no me tocaron a mí, pero con gusto puedo comentar sobre todo pues de las cuestiones que he estado yo al frente por un poquito más de dos años en la Secretaría de las Mujeres. Entonces, una de las cosas que hicimos fue fortalecer las áreas que nos corresponden, porque ¿qué hace una secretaría? Hasta me preguntan, ¿por qué hay Secretaría de las Mujeres y no Secretaría de los Hombres? No sé si te han dicho. Bueno, hay Secretaría de las Mujeres porque todavía no tenemos una igualdad plena entre mujeres y hombres, y porque en una sociedad con mucha violencia, las mujeres y las niñas sufren mucho más violencia a manos de los hombres que los hombres a manos de las mujeres, o sea, una proporción 9 a 1. Entonces, de cada 10 mujeres violentadas, el agresor va a ser un hombre. De cada 10 hombres violentados, el agresor va a ser también un hombre. Entonces, eso tiene que ver con un orden social patriarcal en el que vivimos, es un trabajo de largo aliento que hay que hacer, cambiar mentalidades, es un cambio sociocultural, pero al mismo tiempo de atención. Claro, y en este sentido, ¿qué actividades, siendo más puntuales, se dedica a hacer esta secretaría? Es decir, aparte de crear conciencia, tanto en hombres y mujeres, del entorno de violencia en el que vivimos y que tanto se ha normalizado, ¿qué actividades al respecto hace la secretaría para incentivar o hacer conciencia entre las personas? Mira, una de las más importantes es que tenemos un centro de atención a mujeres en situación de violencia, conocido como Centro PAYMES-ESMO. Allí tenemos casi 50 profesionistas, entre abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, tanatólogas, pedagogas, especialistas en los distintos temas de la atención. Es el centro más grande del Estado y uno de los más grandes del país en su tipo. Y si me permiten, me gustaría dar los números para que cualquier mujer que está allí viendo esta situación sepa que no está sola y que puede acudir a nuestras oficinas, si es un caso de riesgo extremo, por supuesto, también recomiendo llamar al 911 o al 089, pero nuestras líneas son dos. Son, de hecho, líneas nuevas que pusimos por la pandemia. Una línea para la contención emocional, si están en crisis y no saben qué hacer, es 951-427-7502. Y luego una línea de orientación jurídica, 951-207-2666. Estamos en horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados de 10 a 2, pero estos son nuestros horarios normales y tenemos horarios de guardia 24 horas por si hubiera cualquier eventualidad o un caso de riesgo extremo. Tenemos en nuestro centro de atención tres grupos, digamos, diferenciados y ahora este año añadimos uno cuarto. Tenemos un grupo focalizado de atención a casos de feminicidio y de tentativas de feminicidio. Hemos detenido, gracias a este grupo, que haya habido feminicidios cuando ya se había consumado una tentativa. Entonces, hemos resguardado a víctimas, a veces en refugio. Hemos, desde luego, agilizado las cosas para que, junto con la fiscalía, se pueda aprender al culpable, salvando vidas en este sentido. Trabajamos también con las víctimas indirectas, por ejemplo, las abuelas, las mamás de las víctimas de feminicidio, sus hijas e hijos que quedan en orfandad. Entonces, hacemos ahí un trabajo integral. Después tenemos un grupo de atención a casos de violencia sexual, que se han incrementado, desgraciadamente, con víctimas a veces muy jóvenes, a veces menores de edad. Y entonces, trabajamos en conjunto con el DIF, con la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, con la Procuradora Susana Pérez Guerrero, para tratar también casos de abuso sexual infantil, violencia sexual en menores, y desde luego, con nuestro propio grupo, cuando son mujeres. También les brindamos, dependiendo del contexto, evaluamos muy rápidamente cuál es su nivel de riesgo, ver si tiene redes de apoyo, y en caso de que no tenga, pues resguardarla, para salvaguardar su vida. Tenemos también un grupo, el más grande, que es para atender casos de violencia familiar, donde a veces la violencia familiar es muy extrema la violencia, en otros casos no es tan extrema, pero las mujeres ya no pueden seguir viviendo así. Necesitan y quieren liberarse de ese hombre que las oprime, que las agrede todo el tiempo, que las humilla. Quieren divorciarse, quieren tener la custodia de sus hijas e hijos, quieren tener pensiones alimenticias. Entonces, en coordinación con la Defensoría Pública, trabajamos también esos casos. Y, por último, te decía que agregamos un cuarto grupo este año, porque estos grupos se han ido creando en los últimos tres años, y este año agregamos algo porque hay una nueva forma de violencia, Evelyn, que es la violencia cibernética, la violencia digital, que pasa por muchas modalidades, la pornovenganza, las extorsión, hay muchas modalidades. Entonces, tenemos ya un grupo especializado de abogadas y psicólogas en este tema. Entonces, esas son como nuestras cuatro líneas de atención a mujeres en situación de violencia. Perfecto, pues bueno, secretaria, creo que este es un tema del que hay mucho para platicar, para compartir también, pero el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle muchísimo su visita. Y, pues también, ya por último, que haga la invitación a las personas que quieren comunicarse directamente con ustedes, que quieran hacer algún tipo de denuncia. Ya nos había compartido por ahí dos números, pero tengo entendido que también hay otros por ahí. Sí, gracias. Fíjense, si necesitan hacer una denuncia, la fiscalía puso un número de WhatsApp para poder hacer ya denuncias digitales. Se los doy. Es el 951-162-4083. Repito, 951-162-4083. Y, por otro lado, si son hombres y saben que se está saliendo de control la violencia, que están recurriendo a la violencia cuando están estresados, enojados, no se desquiten con su familia, con sus hijas e hijos o con su esposa. Llamen a esta línea de ayuda emergente de contención para hombres, 951-503-4369 del Centro de la Educación para Hombres que Ejercen Violencia. Detengamos la violencia. Hombres, háganse cargo de sus violencias. Existe la ayuda. Es totalmente confidencial. Es 24 horas. Entonces, pues, ese es el llamado. Perfecto. Gracias, secretaria. Pues, muchísimas gracias y, bueno, las puertas están abiertas para cuando quiera venir a charlarnos y platicarnos más acerca de los proyectos de esta secretaría. Con muchísimo gusto porque es mucho lo que tenemos que cambiar y construir para una sociedad más igualetaria y libre de violencia. Así es, secretaria. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!